Yo soy el socio de Alejandro Ramos y yo soy la logística, yo soy la logística y yo soy la logística, yo soy la logística y yo soy la logística, yo soy la logística porque no hay nada que hacer, porque es para dar cosas imposibles porque es para todo el mundo, por lo tanto es para todo el mundo tal vez a mí la gente000 y siempre me cuentan a los socios pero no hay nada que ver, lo vecino era para kuala es para gente humilde, gente trabajadora y la gente luchaba la gente ahora es para kuala para los luchados Durante la trayectoria se maltrata Ya no hay cosas que hacer, jugar, que hacer un pan. No hay tortura, es imposible. Ya que la gente supuestamente no hay una opción. No hay una opción, pero no hay una opción. Si hay otra opción, no hay una opción. No hay otra opción. Vamos a jugar, si no hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra opción. porque yo estaba enfocada para abrirlos a hacer el baño que tenían y ahora la he roto. Una hora que tienes que hacer el torturo. Lo que tienes que hacer con las cosas, lo que hacer es el informe del país. Lo tienes que hacer con las cosas, lo tienes que hacer con las cosas, lo hay que hacer con las cosas. Hay que hacer esto porque eres jota. De aquí a tres días, me ayudo le mandé el informe y no lo he dejado. oye deliberata. Primero los informes, ojo tan de de viva, o si no, Cato, ojo tan de por pedacito.